¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vadihos! a todo momento, no hay un grupo que está en el mundo. Pero no es todo el mundo, no. Hay 22 personas, 23 personas, hay que tener 25, 26, 28, 30, es muy difícil para desplacerse. Y hay un poco de manufla, hay un poco de manufla, tienes un poco de manufla, hay 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 que mantener los hijos a los niños. Por qué bbg es que soy el mercado de dislas, es verdad, el disco no es en el mercado, pero si es kaka, hay que continuar con él, hay que seguir la kaka, las prestaciones son ya las actas ya, la producción son ya de una, porno gráficos oa sala deja le marché la sur le plan vente sur le plan vente sur le marché position a jibé position a wingé bcbg par rapport albomb esa n'a n'a nini pour l'instant on a rien sur le marché se tournera la balbomb n'amso e beta beta o es alara netnamini tomény di jour n'amsez a raza diolibere l'opéle et a moi l'on a suzai mais s'il tombe ta concert il ya des des clients qui veulent manger aussi à la carte a bob et lana sante touchez a n'aimou ya akala bob et lana fait de l'amour n'aimou ya akala même ni di jour ou isak et meni actuel zazadio oh 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 chemin de fer déjà le titre c'est un dix heures le titre seulement c'est pas en 2 jours que baton a chemin de fer gare timataï dit c'est pas en 2 jours de déjà chemin de fer de salon moe zolo de quels oua temps que je me défer de déjà titrer lobby après ça va prendre le temps que ça va prendre mais à chemin de faire épaisalité à idéologie ok mou tu vas comprendre que faut pas croiser les bras il faut ça la moussa la tésar chemin de fer et la moto sas signalement boto salas bon fait et c'est single mais combattent est moins belle pour amiciens pour bâtir à des mots et 4 titres à titre est belé pour un roger n'a pas attendu voilà 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 la petite idée de l'appétit foudre d'un débois d'un autre petit nom foudy va comprenner ma petite baza pour mon air moua balanage moubou mais y ahora vamos a repetir, ahora vamos a repetir, pero vamos a repetir, vamos a repetir. Y respecto a eso, Tomoni que es muy bien, pero sigue, pero sigue que promete, no hace que promete, promete, se me lo manda, cada fin de la semana, hay que hacer eso, cada fin de la semana, hay que hacer eso, y esta semana, y ahora vamos a repetir, o sea, Maxi Singer. No puedo permitir hacer un álbum a la hat, un álbum como esta, en condiciones que se ve, en estudio ambiental, en el mundo 33, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, todo lo que a viejo en la musique, en el mundo, solo el líder, todo lo que nos habита, todo lo que nos habita, por lo que se necesitan, para repare un ejemplo, el solista que buscas hay a pas mal, el mundo viaja, el solista, su mer, el solista, el solista mortera, para ganar, la 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 la. ya 5 años, 5 años de viajar aquí, el orqueste es intacto, pero si lo hicimos aquí, la presidencia me dijo que lo hicimos, lo hicimos que lo hicimos, lo hicimos que lo hicimos aquí, lo hicimos líderes en vanguardia, un año después de viajar aquí, el orqueste es confío. Para explorar el orqueste en el salón, lo hicimos que los méritos, para defenderse un poco de tierra, lo hicimos siempre estable, el orqueste no es más estable. Lo hicimos mejor, lo hicimoslo a vosotros. Como si lo hicimos en ese tipo, todo fue el otro de los historino, lo hicimos en ese estilo albomb… la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, el señor Léon a un mundo de la ciudad, el señor Léon a un mundo de la ciudad, el señor Léon a un mundo de la ciudad, el señor Léon, el disco de oro, el señor TH, el disco de oro. ¿Puedes comprens? Si, el señor Léon me tiene la plaza para un artista africano, porque yo le llamo, si yo le llamo con el Congolete, yo represento la Afrique. para que se ponen un rentado de las autoridades donde se ponen a la pieza la copia me está poniendo a la pieza que se ponen a la pieza esa sonido un gran líder tiene la disque y si no pero sí pero sí pero sí para ver usted aunque fue un disco solo con el disco para que nos vayan a la pieza y si no entiendo a anilpar ya que La verdad es que el viaje aporte en la vida de un artista. Voyager y aportarán ni una vida a artistas. La verdad es que el artista vendía y se producía la producción normal. Voyage es importante. Yo estoy en el lobby. Yo no puedo entender que malgrés esto, yo vivo. Pero voyage es importante. Yo entiendo, es importante. Yo, yo soy un jornalista en el lobby. Yo no, yo soy Claudicien. Pero yo soy todo mi relación. Con mi viaje. Claudicien, yo soy yo. Yo soy yo. La primera vez que yo soy yo. Yo soy productor de Messie Simon. Yo soy yo. 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 Yo soy un gran artista. Para el viaje. Yo soy yo. Yo soy yo. Porque el viaje. Y luego el viaje es cuando ya la puerta se metió en el horizonte. Y luego el viaje. El viaje es que se metió en contact. Y luego el plan rentabilidad. Porque la vida es la gente que tiene un lugar. ¿Puedo? Nos cosas nos fuertes están en marcha. Nos tiempos son que nos fuertes esthí. Nos fuertes están en marcha. ¿Por qué le de la patria? Nos fuertes están en marcha a unaора. para decirles que en esta noche yo trabajo, trabajo, trabajo eso es todo, eso se arregla no se va a montar en la cabeza se va a montar para ser orgulloso primero, los sucesos se trata de saber vivir se trata de la presión de que se ve a un buen amor de que se ve a un respet de que se ve a un plus de vida en una carriera en una musica si era para eso que en esta noche se va a un solo intervención no, 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 no no, 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 no